Mi nombre es Erika Bacofalar. Mi nombre es Marco Martínez. Soy psicóloga. Soy arquitecto. Coordino el área psicoeducativa de la Asociación Mexicana de Diabetes. Tengo 33 años aproximadamente de vivir con diabetes. Vamos a hablar del proceso de aceptación al vivir con diabetes. El diagnóstico siempre es muy difícil de asimilar. Y en este proceso se viven diferentes emociones, así como cambian los niveles de glucosa, cambian las emociones. Es común en todos los diabéticos que de inicio tengamos una reacción de furia, de enojo, sobre todo negación. Es muy natural que una persona cuando es recién diagnosticada pueda alejarse y aislarse. Se incluyó también un factor de vergüenza dentro de esta aceptación del diagnóstico o el proceso de aceptación del mismo. Frente a una dificultad, las personas pueden ver la dificultad como una carga. La desesperanza duró en mí durante muchos años hasta que por mi cuenta empecé a informarme sobre lo que es la diabetes. Vivir con diabetes es un reto, es una oportunidad y es toda una ventaja para cuidarse más. Un factor que me cambió entonces para tomar con mayor optimismo y interés a esta situación fue precisamente el pensar en querer lograr una mejor calidad de vida. Lo importante es que no solo la persona que vive con diabetes informe, sino que toda la familia, amigos, la pareja, estén informados para saber qué hacer y cómo enfrentar esta situación. Y la familia en este sentido tiene que ser solidaria y por ende cuando se logra este solidarismo, se logra un bienestar a nivel familiar. En la aceptación la persona ya está dispuesta a enfrentar esta situación, a hacer cambios, a informarse y a vivir con diabetes. Es un proceso que no es fácil, que lleva su tiempo, pero es posible. El proceso de adaptación es donde ya acepté la enfermedad y además de estar aceptada, lo adapto, me adapto en mi vida diaria. Informarse es lo mejor que un diabético puede tener. Aquí se trata de concientizarse sobre lo que es la enfermedad y lo que representa el no poderse cuidar. En la Asociación Mexicana de Diabetes consideramos que una persona puede vivir saludablemente con diabetes, asumiendo nuevos retos, nuevos objetivos, nuevos planes para su vida.